¿Qué? ¿Quién es? Laia, mi amante No, mira, yo ya paso Bien, ¿cómo estamos chicos? Yo soy Arte y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlogs Vais a flipar lo que ha pasado hoy Porque acabo de terminar de grabar el vlog Y os digo que Sergi tiene una maldita amante Pero vamos a empezar este vlog de una manera alternativa, una manera diferente Y es que os voy a contar lo que pasó ayer por la noche porque fue una locura Solamente os digo que vinieron dos malditas patrullas de policía Detuvieron a un montonazo de gente, o sea, se lió pardísima Básicamente era un día tranquilo de noche Nosotros salíamos de la puerta Y vemos justamente aquí como 15 chavales entre 13 y 15 años Literalmente insultándonos en plan diciendo ¡Harta! ¡Una foto! ¡Harta! Y claro, yo ya sabía que esto iba a malas Porque además estaban aquí diciendo ruso, asqueroso, diciendo cosas así Y nosotros es que estábamos prácticamente aquí Y habían, bueno, pues todo este lleno Toda esta valla llena y todo Es que habían un montón, habían como 15 o 20 chavales Era impresionante Y os voy a dejar lo que pasó ¿Quieres saltar aquí dentro, bro? No, pero... Vale, vale, chavo Te... ¡La policía! ¡No! 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 Yo estaba justamente grabando con el móvil por aquí Y los chicos se dieron cuenta Pero de lo que no se dieron cuenta Es que realmente habíamos llamado de verdad a la policía Yo les había hecho una broma Simplemente se asustaron todos Y qué gracioso que fue, tío ¡Qué gracioso! Pero aquí viene lo gracioso para ellos Y es que realmente vino la policía Y mirad qué auténtica locura ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 tú puedes, corre! Bueno, tú finalmente se ha liado apartísimo Mirad, hay dos malditos coches de policía El chaval de la gorra roja ¡Ay, qué bueno tú! Literalmente el chaval de la gorra roja Arrestadísimo En plan, está ahora mismo contra la valla Creo que es el día donde más me he reído Y donde el karma ha actuado mejor de mi vida O sea, es que fue un karma instantáneo Pero ahora sí que sí Pasamos con el tema central de este vídeo Y es que Sergi tiene una maldita amante Y hoy ha venido a presentarla a la casa Vais a ver cómo ha reaccionado Ari Vais a ver cómo la ha conocido a la nueva chavala Vais a ver que se ha liado pardísima Por lo cual, esto es lo que ha pasado esta mañana Vale, empezamos básicamente el vlog De que Ari y Martina están criticando a Oliver Porque le robó un beso, a ver Hola, Sergi Hola, chicas He escuchado que estáis criticando a Oliver Porque te robó un beso en el vídeo de ayer, ¿no? Ajá, que me parece muy fuerte Viene de la nada por la cara y va Pero yo, o sea, sí, Martina Yo entiendo tu posición Pero Ari, aquí viene la pregunta más fuerte Absolutamente, Tomás A ti te gustó que Oliver te robara un beso Mientras que tú estabas abrazada con Sergi ¿Cuándo te regaló el diario? Bueno, no sé, a lo mejor sí ¡Hola! ¡Qué tocho! No Ari, de verdad Llevas un miedo de chavales Pero a lo mejor Sergi besa mejor que Oliver Ya no quiere hablar, eh Ya le da vergüenza, eh Oye Ya le da vergüenza, eh Ya le da vergüenza, eh, de hablar, eh O sea, le da vergüenza, eh De hecho, Sergi, ¿dónde está? A ver Se cobre algo y dice que tiene una sorpresa Sí Pero después fue echando humo Pues a ver, es que es normal que se haya ido echando humos Porque es que literalmente Mientras que yo esté abrazado a una chica Viene otro Le robo un beso Vamos, es que es para ¡A nadie! ¡Pum! No, no me estoy imaginando absolutamente nadie ¡A nadie! ¡Nada! Absolutamente nada ¿Hacabas escuchado el timbre? Sí, sí Vamos a ver Eh, no No, chicas, no Mira, antes, antes de que vayamos a ver el paquete Os tengo que decir una bastante bonita sorpresa ¿El qué? ¿El qué? Atentos a esto Y chicas, básicamente tengo una noticia súper, pero aquí súper importante De contaros sobre mi libro Y es que mi libro va a ser firmado para absolutamente todas las malditas personas que quedan Porque, efectivamente, fijaros lo que pone de repente en la pantalla Arta firma su libro Miércoles 8 de junio a las 6 de la tarde en el club del centro comercial La Baguada de Madrid Así que os espero todos el día 8 a las 6 de la tarde en Madrid Pero eso no es todo Pero eso no es todo El día siguiente, el 9 de junio a las 6 de la tarde en la capa madroña Básicamente vamos a firmar aún más libros Será la feria del libro de Madrid Y ahí también os vamos a esperar absolutamente todos De hecho, hay una persona confirmadísima que viene Que es Nadia, que ya lo anunciamos Ya lo anunciamos Y posiblemente Nacar también venga Pero bueno, chicas, ahora mismo voy a ir afuera a coger el paquete Quiero verlo, yo lo quiero decir Nosotras os quedáis aquí Y yo os enseñaré el paquete Hola, hola, hola Esto me parece bastante, pero que bastante raro Porque Sergi hace 5 minutos me acaba de escribir justamente Que iba a venir a la casa Y que iba a venir con una maldita sorpresa Así que vamos a ver si es Sergi, si por fin ha vuelto el de mi equipo Y la verdad es que tengo muchísimo, muchísimo miedo por lo que pueda pasar Porque Sergi es una persona que, si quiere liarla, la lía un montonazo Así que vamos a salir ¿Va? ¿Sergi? Parece que no hay nadie, ¿no? ¿Sergi? ¿Hola? Es que no hay absolutamente nadie Sí Hola, Sergi, ¿qué hacías detrás de un coche? Y la pregunta más importante, ¿y quién es esa? Laia ¿Quién es Laia, Sergi? Mi amante Vale, yo ahora mismo, yo lo primero que voy a hacer es coger Me voy a subir al coche ¿Cómo que amante? Se llama Laia, vale ¿Y eres la amante de Sergi? Sí Vamos, hasta el infinito Y más allá ¿Cómo que la amante de Sergi? Pero Sergi no estaba enamorado de Ari A ver, chicos Yo... ¿Qué pasa? A ver, Sergi Entiendo que tú hayas venido con una chica Que yo no lo he puesto de nada ¿Cómo te llamas? Laia, ¿no? Bien, encantado La primera cuestión es ¿Para quién es esta caja? Para Ari y tú ¿Para mí y Ari? Sí, ¿y quién es Ari? ¡Hostias! ¡Hola! Sergi Vale, vale Mira, ¿me podéis dar la caja? Yo voy ahora mismo a abrir la caja Vosotros os vais a quedar aquí fuera Vale, chicas ¿Qué estáis haciendo? Martina, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eres Spiderman ¡Yo llamo! Pues mira, chicas Acabo de hablar con el repartidor La verdad es que me ha contado una cosa bastante, bastante, bastante turbia Entonces lo que me ha dado es esta maldita caja ¿Vale? Vosotras diréis ¿Qué es esta maldita caja? No tengo ni maldita mente idea Por lo cual, esperad chicas Porque solamente uno de nosotros va a abrir esta pedazo de caja Vale, vamos a coger eso, ¿no? ¿El qué? ¿Qué es eso? Los dados Ah, vais a coger los dados Sí, cada uno hace cinco rondas y quien tenga más puntos gana, claro Vale, me parece bastante, bastante bien Así que la primera que sea Ari Pues bro, ¿quieres jugar a un juego para básicamente abrir una pedazo de caja? Bueno, ganarlo ¿Dónde está Oliver? Eh, Oliver, no tengo ni idea, creo que estaba contigo, ¿no? No ¿No estaba contigo? Bueno, pues Macar, yo tengo que contarte una cosa de Sergi La verdad es que un poco muy turbia Bueno, y a vosotros también, ¿vale? Pero de momento vamos a jugar al juego Y después os contaré lo de Sergi Tira la primera que es mi parte, Ari Así que tira el rápido Ojo, le da con el pie, le da con la mano, le da con el pie No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Segundo participante, vamos 3, 2, 1, dale, ¡laca el ojo! Mete un guantazo, le da en la cabeza a alguien Le da en la cabeza a alguien, ojo No me gusta, ojo ¡Oh, es mi matita a plantar! ¡Mi matita a plantar! Ya está, ya está, ya está, ya está Vale Eh, no, eso es entre medio Vale, pues entre medio el 4 y el 6, está el 5 Vale, pues me gusta Vale, está bien Yo tengo 6 Ahí va Martina que va a sacar un 4 Ojo, voleibol, vole playa, vole playa Le meto un guantazo 5, 5, 5, 5 Ahora mismo voy a ir yo, que voy a ser el más desgraciado de todos Pero bueno Ay, Barta, que es literalmente un futbolista profesional Vale, bien Ari, cuidado, Ari, cuidado Y fin Luego debía al máximo Dime que sí Dime que sí Sí ¡No, no, no! 5 Bueno, está bien, está bien Empatado tanto con Martina Vale, bien Tanto con Nacar Pero bueno, de momento la ganadora es Ari Y chicos, cambiamos las reglas Van a ser solamente 3 rondas Porque es que 5 Vamos a tirarnos aquí en medio vídeo Vamos, tira, Ari Tú puedes Hostia Trencho, trencho Trencho Ya está, ya está No, ya había caído al suelo No, toquen 5 5 Bueno, no está mal, eh Un 5 Bueno, 5, 6 11 Ari tiene 11 puntos 3, 2, 1 Vamos, ahí está la cara Ojo, rodilla Pie No cae, pie No cae No cae Bien, estás copiándome Si no me cae nunca, ¿qué pasa? Estás copiándome, estás copiándome Estás copiándome No paras ¿Cómo se nota quién es el original y quién es el fake? ¡Sí! ¡Seis! Vaya seis de sacado, chaval Vaya seis Toma original y fake Toma Toma Martina, es tu turno A ver, Martina Vole, vole, playa Vole, playa Y le da ¡Comido! ¡Dios! ¡Dios! Vale, vale, vale ¡Ah! 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 Le da un hostiazo a Ari Y... ¡Cuatro! Está bien, está bien Yo voy a hacer el truco de la cabeza Diréis, ¿cuál es la cabeza? Pues simplemente pensar el número 6 Así que Número 6, número 6, número 6, número 6, número 6 Lo tengo aquí Lo tengo, lo tengo visto Lo tengo visto Cabeza y cabezazo Vale, ahí está la cámara Dime que sí Dime que sí No Como ya os había dicho Llego a perder Pero bueno, no pasa nada Última ronda Ariadna Ahí va Ari Es tu turno Es tu turno Es tu turno Es tu turno Ya está, ya no lo puedes tocar No Uno Uno Le ha tocado uno Ari ¡Aterate! Ojo, no, que es un brasileño romadiño Y no lo ha tocado Tres 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 Martina Si tú ahora mismo sacas más de un 5 Has empatado con Macar Y si sacas un 6 Te pones en la cabeza de la clasificación Ahí va Martina Ahí va Martina La voleibolista profesional Futbolista, voleibolista de absolutamente todo Le da la clasificación a todos ¡Ojo! 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 Ahora mismo es mi maldito turno Tengo 7 puntos Voy a sacar un 6 Y lo que yo voy a hacer Y lo que yo voy a hacer literalmente es cambiar de lado ¿Vale? Porque el azul El azul Pues me representa el azul Con lo cual Cabeza Pecho Cabeza 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 Es como la caseta del caldo No sabemos lo que es ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? ¡Es chino! Son cosas No, es japonés O japonés O coreano ¡Mirad qué locura! ¡Qué locura! Mirad, a ver qué pone por aquí Mirad Mirad, aquí viene un papel Que son chuches japonesas Y luego por aquí tenemos como El típico origami No sé si sabéis lo que es la papiroflexia Creo que no Mirad Se ponen las esquinas ¿Y esto por qué Arta me ha dado a mí Esta caja con chucherías? Mirad qué chuches más raras Aquí tenemos a un futbolista Mirad esto ¿Qué es esto? De hecho este se parece a Mbappé Bueno, mientras que sale Absolutamente todo Se abre la caja Arta Está seco por aquí Oye ¿Y si voy afuera a hablar Con Sergi Y con su amante? ¡Eso es una muy buena idea! ¡Sí! ¿Qué es esto? A ver, luego por aquí Mirad Esta especie de cocoa cream O sea, algo de chocolate ¡Ulo, lo, lo! ¡Una moneda de oro! ¡Una moneda de oro! Mirad, mirad, mirad Eh, Naka ¿Esto qué es? Me da miedo Eh, esto la verdad Que pinta un poquito rara Así que lo voy a ver ¡Ah! Esto es para silbar Porque pones la boca Mira esto Y sale como tenga esto ¡Hala! ¡Qué raro! Hola, mirad Y toca esto Es muy raro Mirad, por aquí tenemos A unos siete de gominolas ¡Hola, chicos! ¡Hola, Arta! ¿Qué tal? ¿Qué estáis haciendo aquí Sentados los dos juntos? ¡Aquí hablando! A ver, ya empieza el Sergi Con su venada Vamos Con su venada Esa de Cristiano Ronaldo Que me lleva A ver, chicos He venido aquí básicamente Para hablar Con cada una a solas Porque me habéis dicho Que sois amantes Y la verdad es que Yo estoy un poco liado Porque a Sergi ¿A ti no te gustaba Ari? Sí, es que me gusta ¿Y tú no sabes quién es Ari? No ¿Pero eres su amante? Sí Eh, vale Mira Mirad qué locura Lo que he encontrado yo Un maldito KitKat Que de hecho es de Nestlé Miradlo Hay cosas incluso en español O sea, esto debe estar bueno ¿Y qué pasa si lo abro Y le pego un bocado? ¡Hola, hola, hola! Mira, mira, mira Es como un KitKat Pero es de un color rarísimo A ver a qué huele Huele a café, ¿no? Mira ¡Oh! La verdad que no huele muy bien ¿Quieres probarlo? No ¿Quieres la mitad? ¿Alguien quieres atrever a probarlo conmigo? Va A ver Tres Dos Uno A ver No está bueno Pero tampoco Es que No está buenísimo Yo ahora mismo me estoy guiando Así que, Sergi Quédate aquí Laia Tienes que venir a hablar conmigo Porque vamos Esto la verdad es que Pinto un poco mal, ¿eh? Pero con lo que le dices, eh Tranquilo, chaval Va, a ver, Laia Yo no entiendo absolutamente nada O sea ¿Realmente tú eres la amante de Sergi? Sí ¿Y hace más o menos cuánto estáis saliendo? Uno o dos días ¿Solamente uno o dos días? ¿Le has pedido tú salir o él a ti? Él a mí Eh, bueno Pues Tengo una mala noticia que contártela, Laia Bueno, después te explico, ¿vale? Lo que ¿Por qué te ha pedido salir y esas cosas? Tú quédate aquí Que voy a hablar con Sergi, ¿vale? Sí Vale, esto es lo más turbio que he encontrado Es muy raro, tío Es que es muy raro Hay tres O sea, ¿te vais a probar una cada uno? Sí, sí, sí No se prueba Esto se tiene que soplar Una para ti No sirve aún, no sirve aún Si vamos a la vez Uy, qué mal huele A ver si es verdad Dices que con esto se sopla A ver Pues está bueno Puedes así saborearlo Y luego adheriré A ver, Sergi, ¿qué se está haciendo con una chica? Es para hacerse de rabiar a Oliver O sea, que es como un plan maestro Sí O sea, el resumen de Sergi es plan maestro Mirad, este es otro personaje Es otro palito Eh, mirad, este es otro color Este es otro color Vale, me recuerda a los manchitos esos No, no Ostras, que Ah, huele fatal este Vale, este sí que no lo pruebo Yo he probado ahora Va, yo y yo he la Martina, Martina, va Martina, que no sabes comer Buah, ahí se está mirando Oh, pica Oh, es que asco Está muerto Que me metió Me metió para que me metió No está tan malo Pero pica Qué puto asco, tío Sabe como a perro muerto, tío Qué asco No os lo recomiendo para nada, chicos No compré chuchas japonesas Hoy os vais a tener que enfrentar contra Ane Vamos, venid, anda Lo, 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 lo Estamos bajando las escaleras De la casa Vamos a ir básicamente a la habitación gaming, ¿vale? Y les vamos a esperar ahí Eh, estoy escuchando a Sergi y a Arte entrar Bueno, vamos a verlo Vamos, vamos Dios, qué habitación ¿Te gusta, Laya? Sí Bueno, pues vamos a sentarnos Y simplemente vamos a esperar A que ellos lleguen Hola, chicos ¿Quién es? Laya, mi amante Bueno, mira, yo ya paso Tochísimo, ¿eh? Sergi, me he quedado sin palabras Es que yo ya me voy a hablar con Oliver Ya y ya Has visto, te he dicho Que gracias a este plan Vas a hacer rabiar a Oliver Muchísimo, muchísimo, muchísimo Quedaros aquí Porque creo que Ari Se ha ido enfadada a mi habitación Por lo cual, quedalos aquí Y yo ahora vengo, ¿vale? Dios, qué puta locura Ay, tranquila, no pasa nada ¿Ves? Ya te lo dije Ahora con Martina Que ahora con un amante A ver, a ver Que Oliver te ha puesto los ojos No, no, no Pero Oliver, ¿qué? Y yo lo he liado muchísimo No, no, no Pero Sergi en el poco tiempo Que lleva la liga más veces Con Martina Cállate Pero que no Pero que Sergi Callaos ya, tío Madre mía Se ha liado bastante Ya te lo he dicho Que yo no sé cómo eres del team Sergi Sí, tendría que ser Sergi es mejor Yo sé una cosa ¿Qué os pensáis? Si habláis flojo no os escucho O algo Soy sorda Vale, Ari, Ari, ya está Bueno Ari No Ari Ari Ari, tranqui Que no pasa nada Y punto pelota Y ya está En plan Pero tú no estabas enamorada de Oliver Oliver no te había besado Y hoy has dicho Que te ha gustado el beso de Oliver No he dicho eso No he dicho que a lo mejor Que no pasa absolutamente nada ¿Estás llorando? Porque te importa Sergi Bueno, sí Pero es que le coge cariño A ver ¿Qué quieres que haga? Harta Ven a hablar conmigo yo Te dejo aquí, ¿vale? Si das cualquier cosa O a lo que sea Me dices, ¿vale? Ahora vengo A ver, Nacar ¿Qué quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres hablar conmigo? Pero esto no puede ser ¿Pero el qué no puede ser? Sergi está jugando con Ari No, no está jugando con Ari Sí, está jugando No, es Oliver el que está jugando No, Oliver no ha jugado Sí, sí Tú no sabes la verdad de lo de Oliver Y algún día la sabrás Te estás jugando también Nuestra relación Sí, sí, sí Y te lo digo muy en serio Tú sigas así con Sergi Apoyando a Sergi Y que verás No, verás el chacretazo Que os vais a llevar Veré, no O sea, te vas a llevar tú El chacretazo con Oliver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira, Nacar Yo lo único que te digo Es que yo no me quiero Pelear contigo por esto Ari acaba de decir Que a Sergi Le importa Y que realmente De verdad Que está empezando A sentir algo por él Solo te digo Que te prepares Para el combate de boxeo Bueno, pues nada Pues habrá combate de boxeo Contra Nacar Si él quiere jugar así A ver, chicos Yo no entiendo nada Pero a ver Las liadas que tengáis aquí Son vuestros problemas No, no Si yo nunca en la vida Te he querido meter en los problemas Bien, guapetones Yo tengo una cosa que decir A Martina Y otra cosa que tengo que decir A Sergi Entonces, Laia, pues Pero yo, ¿por qué? A ver, Laia Pues porque eres la nueva Y tengo que hablar con Martina Y con Sergi, ¿sabes? Así que De una cosa Pero que no te pides conmigo Que yo no, no, no No, no No viaje Adiós Adiós Pero ¿de dónde ha salido? No lo sé, ¿de dónde ha salido? A ver, Sergi ¿Hace cuánto estás saliendo con esta chica? Hace un día ¿Hace un día? Sí O sea, que esto, ¿sabes por qué ha pasado, no Martina? Porque es Oliver Vestó a Aria en frente de Sergi ¡Exacto! Exacto Y tú vienes con un amante Es un plan ¿Qué plan? Vale, explica Bueno, el plan va a ser Pero primero Martina afuera ¿Yo? Hola, ¿por qué? ¿Por qué? Tú, tú fuera ¿Pero por qué? Seis solita la puerta Ves con Aria, venga Hola, hola, hola A ver, Sergi, ¿qué plan? A ver, el plan va a ser A ser como que me gusta Voy a intentar ponérselos a Aria Y a ver si me puede aceptar Pero tú sabes que a Aria Ahora mismo me acaba de decir Mierda, es que estaba llorando Que Sergi Tú a Aria le importas Uy, vamos Empezamos bien Vamos Entonces tu plan maestro Está funcionando bien Bueno, Arta Ahora sí que sí Se va a liar parda ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Laya! Vale, esto es un piradón Porque la puerta de Aria Está abierta ¡Laya! Ya está viniendo Chicos Hola Bueno Entonces Sergi ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, directamente que vamos a ir a tu habitación, Arta Con la Aria Para ayudarnos Ah, pero Aria está llorando ahí Ya, por eso Así que vamos Es que esa niña es muy rara Bueno, pues vamos a ver lo que pasa Hola, Aria ¿Qué haces? Hola, Aria ¿Qué pasa, Aria? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? ¿Me podéis dejar? Pues no ¿Pero por qué lloras? Ya, pues que no sé por qué te pones así en ahora Pero bueno, va ¿Me puedes dejar en paz? Que eso no sabes molestar Oye, que tampoco aquí Tampoco estoy aquí, ¿eh? Para molestarte Sí, venga Venga Va ¡Que te vayas, Sergi! Venga, ¿sabes qué? Que me voy con la Aria Para siempre de la casa ¡Hola! ¡Hola, rayadísima! ¡Rayadísima, rayadísima, rayadísima, rayadísima! A ver, chicos A ver, Sergi ¿Por qué dices que te vas a ir de casa para siempre? No, ya 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 Adiós, adiós Joder, todo cabreado Hay que hablar con nadie Urgentemente porque estaba rayadísima por Sergi Ahora mismo sí que cien por cien se ha liado Ari Ari, Sergi se ha ido, ¿eh? Sergi se acaba de ir bastísimamente de la casa, ¿eh? En plan Hasta ha dicho que nunca va a volver Que se va a quedar para siempre con Laya, ¿sabes? Que Ari está reventada, ¿eh? Ari Bueno, da igual Yo estoy entre Oliver y Sergi Estoy celosa por él O sea que indirectamente acabas de decir Que te gusta tanto Oliver Porque te besó Y dices que te ha gustado el beso Pero también estás celosa por Sergi Así que entre comillas ¿Él también te gusta? A lo mejor sí No, fastidios Vale, esto literalmente Es una auténtica locura La que se ha liado hoy Así que voy a despedir el vlog Y yo he sido harta muchísimo Espero que muchísimas gracias Por ver esta pedazo de locura Ya sabéis, no olvidéis Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Para aparecer en la maldita pantalla Seguirme en Instagram Seguirme en TikTok también Para aparecer justamente por aquí Absolutamente todas las demás redes Las tenéis abajo en la descripción Y hoy soy Harta Y vive al máximo